Bienvenidos a Rincón de la Hechicera, para todos los que son nuevos, mi nombre es Angie Saiz y los invito a que se suscriban a mi canal, denle click ahí a la campanita para que les llegue la notificación cada vez que suba un video, al finalizar les van a aparecer ahí todas mis redes sociales. Hoy vamos a platicar acerca de por qué dicen o nos han hecho creer que no podemos tener todo en la vida, claro que se puede tener todo en la vida, podemos tener salud, podemos tener amor, podemos tener un buen trabajo, un buen proyecto, negocios, pero por qué siempre nos dicen que no se puede tener todo, porque lo que no se puede tener todo es estar con energías negativas o con personas que nos detienen en nuestros procesos de vida y que nosotros queramos obtener algo. Si nosotros tenemos una persona o hay personas que nosotros no hemos soltado o relaciones tóxicas, esa energía nos va a detener para nuestros proyectos y entonces nuestros proyectos se van a quedar en la mitad del camino, puede ser de un viaje, puede ser para irte a trabajar a otro lado, estudiar fuera para poner un negocio, para que a lo mejor te asciendan en donde tú estás en tu trabajo, entonces es por eso que dicen que no se puede tener todo en la vida. Si ustedes se ponen a pensar cómo está su vida en este momento y qué necesitan eliminar de su vida para que las cosas puedan estar mejor, ustedes solitos van a estar moviendo esa energía. Cada uno sabemos cuando hay personas en nuestra vida que nos hacen daño, que nos hacen mal su compañía, ya sea porque a lo mejor lo toman demasiado o son complicados o son negativos o son pesimistas y esas mismas energías nos van haciendo que nosotros nos vayamos estancando. Si nosotros eliminamos todo eso y somos conscientes de lo que nos hace daño y en donde ya no debemos de estar y nos movemos, los caminos se van a abrir y entonces sí vamos a poder tener todo en la vida, una buena relación, una buena relación, no nada más de pareja, relación con la familia, relación con los amigos en el trabajo, vamos a poder tener esa creatividad para que se abran los caminos y también las cosas se nos van a empezar a dar mucho más fácil. Pero si nosotros seguimos con eso que está negativo, esas relaciones tormentosas, esas relaciones que de repente aparecen otra vez en tu vida y no te dejan de mensajear, no te dejan de buscar y te dicen que te quieren, que te aman, que te quieren ver y no te dejan avanzar, la culpa no es de la persona, cada uno es responsable de sus acciones, es responsabilidad de nosotros no querernos mover. Si estamos en un trabajo donde ya no estamos a gusto, donde ya necesitamos movernos, necesitamos un cambio, pero ahí queremos estar porque nos da miedo tener algo más o poner algún negocio o iniciar algo que no habíamos hecho, es nuestra responsabilidad que las cosas estén ahí estancadas. Entonces si nos damos cuenta, si podemos tener todo lo que necesitamos y podemos tener ese equilibrio, si pensamos que todo sería una mesa que tiene cuatro patas, podemos tener todas esas cuatro patas estables. Nada más es cuestión de nosotros ver en qué pata, por así decirlo, de esa mesa, nosotros o nuestra energía está mal o está débil. Si nosotros logramos que la vibración suba y empezar a trabajar en las cosas que pueden ser favorables para nosotros, todo eso va a estar en equilibrio y vamos a poder estar bien. A lo mejor las cosas empiezan despacito, pero no importa, lo importante es empezar, iniciar y lo más, más importante, si ya somos conscientes de las cosas que debemos de soltar, hay que eliminarlas. Todo lo que tenga que ver con el pasado, que nada más nos retrocede en nuestro proceso de vida y en nuestra línea temporal, no las va cambiando y hace que nuestra situación no esté bien, hay que quitarlo del camino. Si ves que hay una relación que te está estorbando, te está obstaculizando y eso te está impidiendo lograr todos tus proyectos, entonces ponen una balanza. ¿Qué prefieres? Estar mensajeándote y hablándote y que esa persona energéticamente te esté succionando esa energía de las cosas buenas que lleguen a ti o es mejor eliminarlo, avanzar y moverte. Si tú te mueves, las cosas van a llegar mucho más rápido y van a llegar fáciles. Entonces, bueno, ya saben, si se puede tener todo en la vida, nada más hay que enfocarnos y lo que no se puede tener es cosas negativas con cosas positivas. Entonces, todo tiene que ver con una frecuencia y con una vibración. Enfóquense en las cosas positivas, en las cosas que ustedes quieran para que todos los caminos se abran y puedan lograr día a día todo lo que ustedes se propongan. No olviden mandarme mensaje a Facebook, a El Rincón de la Hechicera, estoy contestando todas sus dudas acerca de las citas. Recuerden que todo, todo lo hago a distancia, menos las terapias de flores de vaca. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Gracias, no me canso de decirles gracias por todos los mensajes tan hermosos que día a día me mandan. Y síganme mandando sus sugerencias, que día a día estaré compartiendo muchos videos con ustedes. Los quiero. Gracias. Gracias.